Por mañana, todo nuevo, debes llegar, ten fe, Jesús, no sientes si tú, estás definido. Nos suena que no existen fronteras y amores sin maneras que saldrás. Vives con la emoción de volver a sentir a vivir. Siembra en tu camino, tu nuevo destino. Y el sol brillará. Donde las almas se cubran en la bondad. Y el amor rena, rena. Y el día que encontremos ese sueño cambiará. No habrá nadie que destruya de tu alma navegar. Sueña que no existen fronteras y amores sin paredes. Ven, ven, es muy posible si tú me estás definido. Oh, 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 oh. Sueña con un mundo distinto. Donde todos los días, el sol brillará. Donde las almas se cubran en la bondad. Donde las almas se cubran ahí es un sueño que saldrá. Donde las almas se aceran en la bondad. Donde las almas se cubran en la bondad. Donde las almas se cubran en la bondad. Oh, 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 oh Oh, 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 oh